Este es el aspecto que volvía a ofrecer ayer la Barceloneta. Solo aquí los agentes desalojaron una aglomeración de 500 personas. Nos apeteció venir a la playa, alejados del bulto de allá. Más por fuera porque ahí vemos demasiada gente. Durante la noche los Mossos también desplegaron agentes antidisturbios, un dispositivo con el que intentaron evitar que la gente se adentrara en los callejones para no molestar a los vecinos. De manera preventiva, no dejar que crezcan los problemas y sobre todo desde la pedagogía. Los cuerpos policiales estamos para ayudar y no para generar más problemas. De nuevo, más botellones en el Born. Una noche en la que la policía dispersó 4.000 personas en Barcelona, un 40% menos que el sábado pasado. Ayer era el primer viernes con la ampliación de una hora del horario de la restauración hasta las 12 de la noche. La primera vez en prácticamente un año y medio que salimos a cenar y recuperar un poco el estar juntos fuera de casa. La gente está súper animada, nosotros también, y ahora sí que, aunque sea solo una hora, podemos disfrutar mucho más de las cenas. Aquí explican que con este horario ya han recuperado parte del equipo que tenían en ERTE. ¡Gracias! ¡Gracias!